Este lópez ha habido una juventud que ha tenido ocasión de escucharla. A ella también le dice, ¿canta? Bueno, todo lo que está escuchando en escenario. Y yo creo que tiene que dar mucha guerra cantando la poca, la que va a cantar hasta. Ustedes mismos lo que estarán. Con ustedes, Vártel Romero Altaje. Vártel Romero Altaje Con mi corazón cubieras Vezcanica de cristal Me asomaría hasta ella Y yo venía a llorar Y yo venía a llorar Y mi corazón cubieras ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!